La tarátula mechó malo, no se mata con pierna de palo. Que huye se mete por todos los icones y son maldinas sus viejas sones. Ay, mali no sé qué te coja, no sé por la era y a principiato entrarme en el bar de la cebulera. Será que a mi me dijo la tarátula de tiña y el tuy tuy te converma por su sangre en la lentina te come en los sueños, la pintalaraña y la barriga pintona que está en bailando en secundar. Ay, mali no sé qué te coja, no sé qué te coja, no sé qué te coja, no sé qué te coja. ¿No me dijo la tarátula de lainea? Y por eso me ha ido más de rojo y una sordilla Te comen los mengues, marquita, darán el que tiene la barriga Que con el que tan baila, no soy yo, no, 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 no ¡Ay! ¡Malaria, la roja, que viene, quita!